Buenos días, adivinen dónde ando. Venimos a caminar al cerro colorado y aquí listos para la aventura, no se acercan a ver pero venimos bastantes personas, es de madrugada, la ciudad de Tehuacán se empieza a ver en el horizonte. Vean, ay qué padre, los rayos reflejando en las nubes. Allá se ve la cruz. ¿Cuántos kilómetros llevamos Adriana? Siete kilómetros, oh qué vista, vean, como unas peñas. No se ve la cruz. No se ve la cruz. No se ve la cruz con sus patas de elefante. La señorita Adriana, cómo se siente? ¿Bien? Bien cansada. Se ve. Y la niña Fernanda, quien hace unos momentos se sentía un poco mal, pero creo que ya va recuperando energía, tuvo que comer un poquito. Llevo siete kilómetros caminando, o sea, dos horas. Pero vean qué genial, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta esta vista? Sí. Por ahí, por ese caminito, venimos. Y ya vamos a llegar a la cruz. La famosísima Cruz del Cerro Colorado. Tehuacán. Por aquí pueden subir a la cruz, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Hay unas varillas tipo escalera. Seguimos en la cruz. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero ya casi llego. qué genial vista aquí están chomcos hola, vuelven qué genial vista, ¿no? existe evidencia de la primera civilización prehispánica que habitó el valle de Teruacán los vestigios de los antiguos popolocas cómo están bien, bien acomodadas estas piedras estos popolocas aprendieron a utilizar el cerro colorado como una fortaleza y además les favorecía en la visualización de los ejércitos invasores debido a la posición y altura en que este cerro se encuentra atacaban desde la cima con flechas y arcos, ondas y piedras y eran excelentes construyeron paredes de piedra para dificultar el paso de los enemigos como dato curioso los tehuacaneros tenían una eficiente defensa pero cuando el emperador azteca atacó sucumbieron ante él y tuvieron que pagar severos tributos llegando casi al punto de quiebre otro hecho histórico importante en este mismo sitio ocurrió durante la lucha de independencia donde los insurgentes reajustaron la fortaleza de los antiguos popolocas convirtiéndola en la plaza de armas que incluso esto lo rellenaron se siente hueco cuando hacen esto se escucha hueco como que tiembla aquí fundían las armas con las rocas de los muros de los popolocas construyeron un enorme horno para fundir herramientas y crear armas y cañones para la lucha de independencia de México nos comentan que estos son lanches silvestres y que se comen vamos a probar vamos a beber dulces señorita cuéntenos su experiencia ¿cómo se siente? estuvo cansada porque tengo una hermana que no podía caminar y tienen que estarla jalando niña Fernanda cuéntenos por favor ¿cómo le fue su experiencia? horrible ¿no te gustó? ¿eh? solo fue lo único que me gustó fue la vista ¿y por qué camina así señorita Fernanda? me ponen los piernas me ponen hola muy buenos días estamos en el rancho 3 leyendas quien te ofrece unos recorridos a lo que son las cuevas del diablo y los peñascos así es que vamos a ver de qué se trata esto ¿vamos? es una cascabel y responsable tienen un puente colgante de compás estamos cruzando por el puente a ver a ver la zona para acampar nos tocó el día con neblina va a estar genial este cactus se llama saguaro crece entre 15 a 20 metros ¿vale? de altura cempasúchil silvestre cempasúchil silvestre vamos a continuar allá es San Diego y todo ese camino toman para venir hacia el rancho 3 leyendas que se encuentra aquí abajo aquí abajo espere, espere usted me dice la muy joven va a morir mira como podrán ver en esta cueva hay murciélagos solamente que tienes que hablar despacito para que no se espanten y pues chequen desde este peñasco se pueden visualizar las ruinas de Tehuacán Viejo civilización popoloca que durante la conquista se unió a Hernán Cortés en contra del imperio azteca ahí van ahí va el guía ¡ay! cuidado guía ya casi vamos a llegar a la cueva del diablo esa es la casa de los romeros que está en San Esteban arriba del cerrito por si alguien ha ido y la ha visto desde aquí se observa también vamos capinando a lo que es la cueva del diablo estamos a escasamente unos 5 minutos pero ahí vamos los 15 se hicieron 20 minutos ¿en serio? sí volví y le pagan para que baile si te aliento mi mochila llegamos a la cueva del diablo nos encontramos ya hasta arriba en la cueva del diablo y chequen nada más la vista y chequenla por delante el 24 de junio día de San Juan se supone que se abre la puerta hacia el infierno y con ello se abren los encantamientos del Cerro Colorado ese día pueden venir a pedir lo que ustedes quieran pero se lo tienen que pedir al diablo a cambio él les va a pedir un arma y generalmente de la persona a la que más quieran y si tú dices no, no quiero no quiero entregar a esa persona ya no quiero nada te puedes quedar atrapado dentro de la cueva o te puede llevar al infierno porque pues eso va a ser que estás haciendo el trato con el diablo y siempre va a haber una trampa y si tú traes el alma que él te pidió él te va a recompensar con todo lo que le hayas pedido dinero con suerte ser más leal en youtube 4 piscos 4 piscos aquí están los recorridos en este cerro de acá donde está la bandera es la de los peñascos y caminas cruzando todo 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 acá y llegas a este cerro y a la vuelta está la cueva del diablo pues muy buenas tardes los invitamos a que vengan y visiten conozcan las maravillas el rancho tres leyendas tienen preparados para ustedes van desde la renta de cabañas casas de campaña el servicio de campamento tours y recorridos y el servicio de goch lo más interesante es que contamos con los recorridos que van hacia la cueva del diablo y los recorridos que van a la cima del cerro colorado tenemos una impresionante vista de lo que es todo te gusta aquí la cruz aquí las peñas de la bandera y aquí la cueva del diablo venimos a los pulques no pues que les cuento después de una larga larga caminata de casi 20 kilómetros casi 20 kilómetros y venimos a tomarnos un pulcas ah